Ramón Bolaño, excelente compositor, casi 25 años de estar cantando, sirviendo a Dios tiempo completo, componiendo, interpretando y tocando el acordeón. Hoy está conmigo aquí en Vallenatos Celestiales y para mí es un honor recibirlo en este programa. Ramón Bolaño, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano Albert. En verdad es un gran gozo, una gran alegría estar nuevamente acá en esta hermosa cabina, en esta emisora donde se respira bendición de Dios. Sí, señor. Ramón, 25 años ya de ministerio, ¿no? Sí, estamos ya casi cumpliéndolos y estamos pues haciendo algunos preparativos para ver si le damos a los seguidores, a aquella gente que me ha apoyado, un regalo maravilloso en estos 25 años glorificando el nombre de nuestro Dios. No, no, eso hay que celebrarlo en grande, oye. Sí, señor, así es. Ramón, hace 25 años el Vallenato Celestial, el Vallenato Cristiano, no era tan llamativo como es ahora. Hay muchísimos artistas que vienen vinculándose al mundo del Vallenato. ¿Cómo fueron esos comienzos, Ramón? Bueno, fueron bastante duros porque recuerdo que yo vine de hacer presentaciones en los festivales, en las parrandas. Esa era mi vida. Andaba de discoteca en discoteca, de festival en festival y andaba de un lado al otro. Bueno, hasta que le entregué mi vida al Señor, pero cuando le entrego mi vida a Cristo, yo pensaba que me iban a subir al púlpito enseguida a cantarle al Señor. Yo dije, no, ya no canto parrando, pero ahora voy a cantar en la iglesia, enseguida voy a cantarle al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Tuve que esperar dos años para poder cantar la primer canción allá en la iglesia, en Corozal. Pero qué bueno, mi hermano. ¿Pero por qué tanto tiempo os esperó? Porque el Vallenato no lo aceptaban en muchas congregaciones, no calaba bien. Decían que con el Vallenato se emborrachaba la gente. Un hermanito de la iglesia, me voy a reservar el nombre, a donde canté las primeras canciones. Un día me dijo, lo que pasa es que a ti no te dejan cantar ahí porque es que con el Vallenato la gente se emborracha. Y yo le dije, un momentico ahí, yo le dije, y con la balada la gente no toma trago también. Y con la ranchera también no toma, con cualquier música. La gente después que quiera tomar, toma con cualquier música. Con cualquier música. Aquí lo importante no es el ritmo musical, sino el mensaje que lleve cada canción. Claro que sí. Porque eso a nosotros nos hizo cambiar, fue el mensaje de la palabra de Dios. Y si una canción tiene mensaje de Dios, tiene que sea directa para alabar al Señor, glorificando a Dios en medio de la familia. Hay canciones para restaurar a alguna persona que esté pasando por una situación difícil, para restaurar un hogar, un matrimonio. Claro que sí. Siempre glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué pasó en esos dos años de espera? ¿Usted no se desanimó, no quiso regresar? No, 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 yo no me desanimé porque yo me fortalecí en el Señor, comencé, me leí la Biblia como tres veces de Génesis a Apocalipsis. Y hermano, pero fue una batalla fuerte, fue una batalla dura porque el enemigo me tentó duro con los que eran amigos míos, que decían ser amigos míos. Pero al final me di cuenta que eran amigos, solamente era de parranda, de lo que... Los del mundo, los que venían ya de... Sí, sí, la gente secular, no los cristianos, sino los que, con los que yo parrandeaba antes. Y recuerdo que un día no tenía yo ni para el almuerzo. Y me llegaron a la casa a invitarme a tocar una parranda. Recuerdo que me metieron unos billetes así, en el bolsillo de la camisa. Me dijeron, aquí te traemos esta bendición, ve. ¿Verdad? Los peyeyeye. Yo le dije, ajá, ¿y este dinero qué? No, gánate esa platica y nos tocas allá un cumpleaños que tenemos, tú no vas. Y yo le dije, no, es que yo no puedo, yo estoy yendo a la iglesia y yo dije que no iba a estar tocando más parranda, no, pero ajá. Entonces, bueno, dime una cosa, me dijeron. Fíjense cómo es el enemigo de tremendo, que usa la gente, a mucha gente. Estrategia, ¿no? El pastor no se va a dar cuenta que tú te vas a ganar esa platica. Es más, si no quieres tomar, no toma. Tú la necesitas. Nosotros tomamos por ti, pero lo importante es que estés ahí con nosotros tocándonos la fiesta y la parranda. De pronto mañana, quizás no sabemos si no tengas para la comida y tal, pero realmente estaban diciendo que no tenía, que no tenía, y era una realidad que no tenía para la comida. Pero yo me agarré del Señor, fue bien agarrado. Y yo, con aquella valentía, hermano, saqué el dinero de mi bolsillo y se lo puse en la mano nuevamente a la persona que me lo había dado. Y yo le dije, mire, yo hice una decisión y yo quiero estar firme en esa decisión, hermano. Yo quiero que ustedes, de todas maneras, con mucho respeto, ustedes también acepten, respeten la decisión que yo he tomado. Y es que no voy a tocar más parranda, no voy a tocar más, porque, aunque no tome traigo, voy a estar ahí participando con ustedes. Y de repente yo estoy nuevo de estar yendo a la iglesia, entonces no quiero, no quiero estar involucrado en eso. Busque, por ahí hay varios acorioneros. Era la cascarita que le estaban lanzando. Oye, pero es que habían varios, varios acorioneros, Álvaro, y querían era que fuera Ramón Bolaño. Yo dije, no, voy a ir, no puedo ir para allá. Hermano, y le dije, mire, qué maravillas hace el Señor, hermano. Yo le entregué el dinero. Ellos, bueno, se me cansaron de rogarme y como no consiguieron nada, ellos terminaron yéndose. Hasta bravos se fueron conmigo. Se molestaron y se fueron. Bueno, ojalá, me dijo un día. Ojalá que el pastor o los hermanitos de la iglesia te traigan para la comida. Ojalá, yo le dije, bueno, yo no sé si se va a hacer el pastor, pero yo tengo un Dios que es el que todo lo puede. Y es el dueño de la plata y el oro es él. Y yo sé que Dios no me va a dejar padecerle, le dije. Bueno, mire, al día siguiente, hermano Álvaro, se me presentó un hermano de aquí de Cincelejo, vive aquí en Cincelejo. Cómo lo usó Dios, él no sé cómo hizo realmente, pero se me apareció con un saco de comida, con un costal lleno de comida. Parece como que hicieron una recoleta sin yo saber nada, yo no sabía nada. Como que hicieron una recoleta allá en la iglesia donde él se congrega y llenaron un saco de comida y me lo pusieron en la terraza. Me dijo, aquí te traemos, aquí te mandó el Señor. Aquí te mandó el Señor. Esa sí era una bendición de Dios. Dios respaldando esa decisión que no era fácil para usted, ¿no? No, 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 hermano. Es que mire, es tremendo yo. Lo que pasa es que a Dios tenemos que creerle. ¿Nacieron canciones allí de pronto en esa experiencia de esos dos años de prueba, Moncho? Bueno, una de las primeras que me grabaron, bueno, la grabó mi hermano con los conocidos del rey, Jesuvaldo, mi hermano Jesuvaldo. La canción Me Agarré del Bendito, ahí fue que me salió la canción Me Agarré del Bendito, porque en verdad tuve que agarrarme bien agarrado. Ahí me agarré, me agarré, yo creo que la gente todavía la recuerda mucho, ¿verdad? Esa canción a mí me la piden a cada rato. Oye, Albert. Por ahí ando, no escondido, yo le cambié algo, escúchala. Ay, por ahí ando, no escondido, no lo quiero ni nombrar. Hace tiempo fue vencido, no encuentra a quien engañar. Él quería cargar conmigo para hacerme la maldad. Me tenía listo el camino y me le pude escapar. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. Para Dios no hay imposible, Él es el que todo lo puede. Si confía algo tú le pides, el Señor te lo concede. El Señor te concede los deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Dios te las va a conceder. Si de pronto usted que me oye en esta hora de la tarde le está pidiendo algo al Señor y todavía no ha visto respuesta, sigue, sigue esperando. Sigue perseverando en Dios porque los que perseveran alcanzan el triunfo. Los que perseveramos, hermano Albert, tenemos la victoria asegurada. Wow, esa canción nace en esos dos años de espera, de paciencia, de proceso. Sí, sí, claro. Esa fue una de las primeras que Dios me regaló, esa canción. Pero bueno, ¿y por qué no la grabó usted directamente? Yo la iba a grabar. Como yo no tenía todavía grupo, ni tenía muchas canciones tampoco para grabar. Entonces, mi hermano se enamoró de ella, mi hermano Jesuardo Chichovay. Ellos siempre han estado grabándome canciones. Y le doy la gloria a Dios por ellos porque fue como el grupo que Dios usó para abrir la brecha, para romper el hielo, como dice uno. Claro, claro. El vallenato, tenemos que reconocerlo, la mayoría de los que interpretamos esta música, que tenemos que darle gracias a Dios por los hijos del rey. Por los hijos del rey, claro que sí. Porque fue uno de los grupos que, hermano, llevó el vallenato cristiano fuera de Colombia. Pero, ¿cómo nace esa idea de yo voy a grabar para el Señor? ¿Cómo tomó esa decisión? Bueno, fíjate, no la tomé yo directamente, sino que fue algo de parte de Dios. Algo de parte del Señor porque yo estaba, como dicen, puliéndome para acompañar en unas presentaciones, no para grabar, sino para acompañar en unas presentaciones que tenía un hermano llamado Albeiro Machado. Ah, Albeiro Machado. Albeiro Machado, él me llamó un día, me dijo, oye, Ramosito, gloria a Dios, le entregaste tu vida a Cristo también. Mira, yo estoy necesitando orando por un acordeonero y por fin te convertiste, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a formar un grupo. Hermano, yo me contenté, yo dije, bueno, si esto es de Dios, mi hermano, vamos a darle. Y comencé a orar y me dijo, búscate a unos muchachos por allá, en Cincelejo, en Corozal, que hay bastantes músicos, para ver si formamos un grupo. Y yo me entusiasmé y comencé a buscar a los muchachos. Y hicimos unos ensayos en mi casa, hicimos unos ensayos ahí, bueno, vamos a tener una gira con el hermano. Porque era una gira como de unos 15 días, mi primera gira con grupos en cristianos, hermano. Y entonces, cuando faltaba una semana para la gira, me dijeron, oye, yo creo que el hermano no viene para la gira con el grupo. Yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo así? No, porque yo lo oí diciendo que él iba a cantar, pero era con las pistas. Y para no alargarle esto, el hombre se fue con las pistas y cantó varios eventos que teníamos ya ensayado con el grupo. No sé qué pasó ahí, hasta el momento él no me dio nunca explicación. Y yo tampoco me puse a pedir la explicación, porque bueno, después entendí que era hasta un propósito de Dios. Fue propósito de Dios. Porque es que hay cosas que de repente parece que fueran malas para uno. Pero hasta le convienen. A uno le convienen cosas que le pasan en la vida. El propósito de Dios. Porque es el propósito, cuando es propósito del Señor, así es. Entonces, le comenté a mi pastor, le dije, hermano, pasó esto y esto y esto. Me dijo, no se preocupe, dele gracias a Dios por eso, hermano. Algo mejor tendrá el Señor. Y me metí unos días en ayuno, siete días de ayuno. Me puse a ayunar para fortalecerme espiritualmente. Entonces, me puse a ayunar. Cuando ya llevaba tres días de ayuno, llegó una llamada de un personaje, de un hermano que alabó mucho al Señor también y comenzó con los hijos del rey. Le estoy hablando de Martín Salazar. Oh, usted cantó con Martín. Tocó con Martín. Claro, yo grabé el primer CD, después de que él grabó con los hijos del rey, el primer CD que él grabó ya como solista, él solo. Yo grabé la mayoría de las canciones. Porque él buscó a una persona de Barranquilla para que le ayudara a grabar a don hermano Anastasio Bedoya. Cuando eso Anastasio tenía los estudios en Cartagena. No vivía ni en Barranquilla, sino en Cartagena. Claro, claro que sí. Allá tenía Anastasio un estudio pequeñito y ahí estaba grabando Martín. Y entonces el acordeonero, no sé qué fue lo que pasó, que el acordeonero no siguió grabando más. Y Martín me llamó, se acordó, fue de mí, fíjese usted el propósito de idioma. Se acordó de mí, me llamó. Entonces, la hija del pastor fue donde yo estaba ayunando y me dijo, mire, ahí lo llaman por teléfono. Y yo fui a contestar la llamada y era Martín. Oye, Ramoncito, mi hermano, ¿cómo estás? Te habla Martín Salazar Ovalle. Dijo, oye, ¿será que tú me podrás terminar de grabar un CD que estoy grabando? Que me quedó por la mitad y el acordeonero no pudo seguir grabando y tuvo que irse. Yo le dije, bueno, si me deja terminar unos días que tengo un propósito con Dios, unos días de ayuno. O sea, usted no rompió el ayuno, ¿no? No, 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 yo le dije a él, yo estoy en un proceso ahorita mismo, en un ayuno, en unos ayunos, y quiero terminarlos. Si tú me esperas, que yo con mucho gusto voy y te hago las canciones. Bueno, él me dijo, bueno, está bien, ¿a cuántos días te faltan? Yo le dije, no, cuatro días. Yo llevaba tres días. Entonces, terminé los días de ayuno, alisté mi ropita y me fui para Cartagena, hermano, con dos acordeones que él cargaba. Me fui para allá. Allá comenzamos a grabar las canciones. Ir a él le hacía falta una canción, a Martín. Me dijo, oye, ¿tú no tendrás por ahí una canción que de pronto me puedas cantar de las tuyas? A mí me dicen que tú compones bonito, cántame algo tuyo para ver. Yo le dije, bueno, yo tengo unas canciones por ahí que estoy tratando de terminar y una que ya tengo terminada. No sé si te gustará alguna. Y agarré la acordeón y me puse a cantarle. ¿Cuál canción? ¿Qué canción fue esa? A cantarle una canción, este, a mi testimonio. Ah, ¿cuál, cuál? Pues no recuerdo. Sí, esa. La que la grabó usted también en la producción. Vamos a grabar. Ay, yo quisiera devolver el tiempo atrás otra vez Para volver a nacer y no cometer pecados Regresar a mi niñez, a ese tiempo que pasé Cuando comencé a crecer Era un muchacho muy sano Bueno, y esa canción yo creo que la conoce la mayoría del público. Yo me puse a atarar ya esa canción. Es que, Moncho, discúlpeme que me acelere, pero ese primer trabajo discográfico que usted hizo De pronto no conserva un sonido de alta calidad, pero las letras son inmortales. Sí, 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 una belleza A mí muchos me han dicho Es más, yo estoy preparando para estos 25 años, Albert Estoy preparando como una recopilación Sí De muchas de las canciones que grabé Entre ellas, esta Ay, porque tenemos un Cristo vivo Es nuestro rey que todo lo puede Mil maravillas hecho conmigo Contigo también si así lo quieres Y también esta otra Ay, dime qué te sucedió Y por qué has estado llorando Debe haber una razón Que tus ojos se han nublado Y si lloras por un amor Que tal vez te ha lastimado Yo quiero recordarte hoy Que Cristo sigue a tu lado ¿Saben qué es el amor? El amor, el amor es sufrido El amor permanece también Ay, el amor no hace nada indebido El amor nunca deja de ser En el primer trabajo discográfico Usted no puede dejar de cantar Estas dos canciones La luz del mundo Y amor de madre Uy, sí, señora Así es Esas canciones sonaron Y sonaron Y sonaron, Moncho Pero fuertemente Sí, sí, sí No, la luz del mundo Todavía me la piden Esa luz del mundo es hermosa Moncho, cuéntenos un poco De esa canción La luz del mundo Porque creo yo Que en esos momentos Pasaba Colombia A un proceso bastante fuerte Con el tema de las pescas milagrosas Del conflicto armado, ¿no? Del conflicto, sí, sí Bueno, esa canción, hermano Tiene una historia maravillosa Recuerdo que yo esa canción Comencé a cantarla Más que todo para allá Para la zona del Carmen de Bolívar Hacia adentro Le llaman los Montes de María Yo digo que son los Montes de Jesucristo Y recuerdo que andaba mucho Con el hermano Ángel Manjarrés Un pastor muy querido por nosotros Pastor Ángel Manjarrés Él pastoreaba allá En el Orejero, por allá Y los hijos de él También estaban comenzando En esto de la música Y él me invitaba varias veces Y yo siempre iba Y a veces me tocaba montar En caballo, en burro En cualquier cosa, hermano Pero nos gozábamos Con el Señor Era algo maravilloso Y cómo llegaba la gente, hermano Y en época de aguacate Bueno, pues Eso era maravilloso Pero Sucedió algo con esa canción, hermano Porque esa canción Tiene un trasfondo Tiene una unción Yo diría más bien Tiene una unción de Dios, hermano Maravillosa Esa canción me la dio El Espíritu Santo así, directa Para mucha gente, hermano Que hay veces están sufriendo Aunque están en el monte Muchos de los que Les ha tocado irse para los montes Ellos sufren también, Albert Y también necesitan de Dios Por eso mando un mensaje Si hay alguien que está oyendo Esta palabra Y puedes Abrir tu corazón Para Cristo Todavía hay tiempo Dios te ama Tal como tú eres Dios Dios sigue amando Al pecador Pero usted le estaba Cantando ese tema Esa canción Se la estaba cantando ¿Usted a quién? ¿Al secuestrado O al secuestrador? No Es un mensaje Como para el país Y ahí aproveché Y le hablé A mucha gente Sí, sí Porque ahí habló Al secuestrado Al secuestrador Al país A Colombia Es correcto Claro, claro Es un mensaje Un mensaje de paz Un mensaje de De ¿Se acuerda? De reconciliación Entre colombianos Sí ¿Nos puede cantar un poco Moncho A esa canción? Se ha inundado De llanto Esta tierra querida Los que mueren A diario No se pueden contar Muchos son sepultados Sin saber su familia Ahí la maldad Se ha aumentado Y el problema Es mundial Si del corazón Buscamos a Dios No habrá más violencia En esta nación Que haya paz y amor Y no más tristeza Pensemos mejor Que la solución Es abrir la puerta Cuando el Salvador Entra al corazón La obra se perfecta No sigamos Causándonos mal Porque ya Bastante hemos llorado Este mundo Nunca nos dará Lo que Cristo Nos está brindando Él es nuestro Príncipe de paz Por su sangre Hemos sido lavados Cristo es el príncipe De paz Por su sangre Este país Ha sido lavado Por su sangre Hermano Hemos sido lavados Dice la palabra Moncho Moncho El conflicto armado Usted creo que estuvo También en esos tiempos Recorriendo los montes De María Recorriendo todo el país Más que todo Para este sector Tuvo alguna dificultad De pronto Con grupos al margen De la ley Que no querían Que predicara el evangelio No 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 Nunca gracias a Dios Albert No puedo No puedo decir Algo que no sea La realidad Pero yo Es más Quiero decirte Que hay muchos De los conciertos De las campañas Que tuvimos Se acercaron Varias personas Armadas Y ellos Lo que hacían Era oír El mensaje Oír la palabra De Dios Pero nunca Ni nunca se metieron A restringir De pronto Si si No no Ellos se portaron Pues no No se portaron mal Ni a mi Tampoco me 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 dijeron nada Que ni Ni que no siguiera Predicando Ni que no siguiera Cantando Pero usted si se atrevía A cantar esa canción Así de pronto Si yo la canto Lo que pasa es que Albert Tu sabes que En esos En esos lugares En esos montes Hay veces Tu ni sabes Quien es La persona Que de pronto Esta metida En algún grupo Si verdad Entiendes Porque tu no No conoces ahí A nadie A ti te invitan Para que tu vayas A predicar O a cantar Y eso se llena De gente ahí Que uno no puede estar Si no es conectado Con Dios Haciendo la obra Haciendo la obra Del Señor Y más nada Haciendo lo que Dios Nos mandó a hacer Hacer la obra Del Señor Mira Para terminar Lo que estaba Hablándote De esta canción Hubo una persona Que estaba Bueno Metida en uno De esos grupos Armados Y Y esa persona Se quebrantó Dios Tocó a esa persona Por medio de esta canción Que se llama La luz del mundo Y lo que me dicen Es que Esa persona Se entregó A Cristo Le entregó Su vida A Cristo Por medio De esta canción Fíjate Compró un casecito Cuando esos se vendían Los casecitos Aquellos de cintica Pequeñita Y me dicen Y me dicen Que él Como que ahí En la campaña Compró uno De los casecitos Que yo llevé Y se fue Para el monte Siguió por allá Y de cada ratico Como que el hombre Repetía la canción La repetía Y la repetía Y terminó Convirtiéndose Al Señor Le entregó su vida A Cristo Fíjate Algo que Dios Hace maravilloso Mire Es que ese primer Trabajo discográfico Y tal vez La música De antes No sé Si la de ahora También causa Ese efecto Pero la de antes Tenía un alto Contenido espiritual Eso que usted decía Los ayunos De esos siete días De cada vez Que se iba a tratar De hacer una producción musical Buscar el rostro de Dios El poder absorber También la problemática social Moncho Hacía que las canciones Llevaran un mensaje Mucho más contundente Sí, sí Este Albert A mí Me preocupa algo Un poquito Y es que Esto no está sucediendo Solamente En la música Cristiana Está sucediendo también Con la música secular La música que no es cristiana Ahorita mismo Para Para conseguir un tema Para pegar un tema Que perdure Que dure muchos años Sonando Es muy difícil Fíjate tú Cuando pegó Por lo menos Tengo un Dios Que todo lo puede El amor Esta es la que le canté El amor Una canción que sigue sonando El cordero sigue vivo Me agarré del bendito Todas esas canciones Este Y de otros ministerios También Hay muchas canciones Que aún siguen sonando Las primeras Que se grabaron Entonces No sé Qué es lo que está pasando Albert Realmente Pero Son canciones Algunos le llaman Canciones antológicas Otros le llaman Tienen varios nombres Hoy por hoy Los artistas Que están grabando Los artistas nuevos Están recopilando Canciones de antes Sí A Calixtochoa Por lo menos Hablando De las cristianas A Calixtochoa Ya le han regrabado Varias canciones De las que él grabó Que fueron éxitos En su tiempo Muchos grupos nuevos Ahora están recurriendo A esas canciones Fíjate No es fácil Pero bueno La canción El amor de madre ¿Cómo nace esa canción Moncho? Es una canción icónica Es una canción Que ha quedado en la historia Y que cada Para este mes de mayo Yo creo que van A usarla mucho ¿No? Sí Bueno Pero yo creo que de pronto Van a usar más La nueva que tengo ahora Porque es que sí Es una sorpresa Que teníamos para el público Claro que sí Y yo Oye ¿Por qué no le regalamos? ¿Verdad que sí? Primero hábleme de amor de madre Que esa es una canción Que yo creo que El amor de madre Bueno La compuse pensando Primeramente en mi mamá Y pensando en muchas madres Que yo sé que me están oyendo Muchas mamás Bendigo a las madres En esta hora Usted que es mamá Usted sabe que Después del amor de Dios Viene el amor de madre Yo siempre he dicho La mamá muchas veces Es la que se trasnocha Nos llevan una morena Como dicen por aquí Nos llevan una Una ventaja grande Las mujeres A nosotros los hombres En muchas áreas Hay muchos que dicen No que las mujeres Son más débiles Que los hombres Yo creo que Estamos equivocados ahí Porque si Dios Le encargó a la mujer La tarea De llevar al muchacho Nueve meses En una barriga Hermano Es porque vio que Que podía Claro Y la vio que Era una mujer fuerte Fíjate que Dios hizo al hombre Del barro Del polvo de la tierra Dice en el libro De Génesis Que Dios tomó Del barro de la tierra Tomó tierra Y de ahí Hizo Al primer hombre ¿Verdad? Lo creó Sopló aliento de vida Y bueno Fue el primer hombre Le dio un espíritu Al hombre Pero fuimos Fuimos hechos del barro ¿Verdad? Pero a la mujer No la hizo de barro Y de la costilla Del hombre Hizo Dios a la mujer O sea ¿Qué es más fuerte? ¿El barro O el hueso? El hueso El hueso La costilla es un hueso Es un material más fuerte ¿Verdad? Entonces No es que sea La mujer Tiene una tarea grande Mire La mamá Deja de comer Para darle de comer Al hijo Como digo En esta nueva canción Hermano Pero cánteme un poquito Amor de Madre Y enseguida Nos adentramos En cuanto a este tema musical Que yo creo que va a ser También otro éxito Una canción Que todavía no ha salido Y a pronto va a salir A las redes sociales De Ramón Bolaños Ay, porque después de Dios Viene el amor de madre Porque después de Dios Viene el amor de madre Y así suena mi acordeón En esta bonita tarde Le digo a todas las madres Que les traje una nueva canción Le digo a todas las madres Que hoy les traje una nueva canción ¿Cómo se llama esa nueva canción? Ramón Bolaños Para las madres ¿Cómo se llama? Se llama Homenaje a mamá Homenaje a mamá Para todas las madres Que nos oyen En esta hora de la tarde Y bueno Las que no nos pueden oír también Hoy quiero darte un abrazo Muchos abrazos Y besarte por siempre Porque tú has sido valiente Mujer virtuosa Quiero homenajearte No tengo como pagarte Por malmantarme En tus brazos bellos Madre mía Y gracias por enseñarme La educación El trabajo Y el respeto En esta vida Hay los mejores consejos Me los ha dado tú Mi amiga buena Y hermosa mamá Sé que el Dios Eterno Te ha llenado con su luz Por eso tu estrella Nunca se apagará Sé que el Dios Eterno Te ha llenado con su luz Por eso tu estrella Nunca se apagará Después de Después del amor de Dios Viene el amor de madre Eso es algo que no lo podemos negar Después del amor de Dios Viene el amor de madre Porque una madre a su hijo No deja de amar Y en esta hora de la tarde Un verso a las madres Que escucha en esta hora Vallenatos celestiales Y en esta hora de la tarde Un verso a las madres Que escucha en esta hora Vallenatos celestiales Hago un homenaje A mamá en esta canción Y Dios le dio un premio más grande Hago un homenaje A mamá en esta canción Y Dios le dio un premio más grande Para todas las madres Con amor y cariño De su hermano y amigo Ramón Bolaño Y de mi hermano Albert Moguea Eso es Hermosa canción Moncho Me dice que ya le está haciendo video Va a hacerla en redes sociales Va a sacarla en redes sociales Para cuándo va a hacer exactamente esto Moncho Si bueno La vamos a lanzar el día viernes En Youtube Y en algunas redes Y más adelantico Entonces vamos a promocionar el video Porque el video Tengo que trasladarme Hasta Valledupar A donde está mi mamá Para Porque quiero incluirla a ella En el video Eso debe ser así Eso debe ser así I'll see you